La tarde me comí un Subway de 30 centímetros Y el otro día hice lo mismo Y después, un día después de eso Un día después del segundo Subway Vomité bilis Porque mi estómago tenía tan pocas cosas Que vomité Mis ácidos estomacales, cabrón No sé por qué les conté eso No sé por qué les conté esa mierda El boomer Fuera hueveo, sí, culiado No había asociado la hueá Y justo había una foto del boomer Como yo, güey Gracias, moz y host, güey No lo había, güey Este no puede ser, güey No puede ser No puede ser, cabrón ¿No le puse el gorro? Poco cariño le puse